Esta ha sido otra semana muy cargada de Star Wars Skynovianos. En el directo de Triple Force Friday presentaron un nuevo tráiler de Jedi Fallen Order, titulado Misión de Kal. En los comentarios del video de ayer vi que os interesaba más este video que Vader Immortal o Ace of Resistance Kylo Ren. Así que vamos a analizar lo que nos presentaron. Como siempre he intentado poner todas las partes del tráiler en orden. En el primer tráiler vimos a Kal trabajando en el planeta Bracca, pero eso fue la versión para el tráiler. Lo que vemos aquí podría ser exactamente lo mismo pero en modo gameplay. Volvemos a ver a Kal cayendo por el crucero clase Venator y después seguramente vendrá la parte en la que ayuda a su amigo Abdino. Momentos después puede que la segunda hermana llegue al planeta para investigar el soplo del droide que grabó a Kal usando la fuerza. La sorpresa del tráiler es que la segunda hermana no estará sola interrogando a los trabajadores. La novena hermana también será un enemigo del juego. Ella apareció por primera vez en el comité Darth Vader número 6. Su verdadero nombre es Masana Tide y usa la fuerza para conectarse con otros y detectar sus emociones. Es por eso que es la mejor para interrogar a los trabajadores. Lo más seguro es que alguno vaya a morir por la reacción de Kal. Algo curioso es que la página de Star Wars añadió a la séptima hermana en el banco de datos de Jedi Fallen Order, pero después la quitaron. ¿Habrá sido un error? Por mí mientras máscaras conocidas salgan en el juego, mejor. Tras la ejecución de los trabajadores lo más seguro es que Kesti salga corriendo gracias a la ayuda de la nave de Ciri Yunda. Estas partes me recordaron mucho al juego de Uncharted. Al final de este mapa tendremos que enfrentarnos a la segunda hermana, pero aún no somos suficientemente fuertes para derrotarla. Por primera vez escuchamos hablar a la inquisidora, pero no me suena a la actriz que le pone la voz. Solo noté que tiene acento británico. Seer ayuda a Kal a subir a la nave disparando a la segunda hermana, llegando a esquivar los disparos al estilo Battlefront. Es algo curioso que no use la doble hoja para pelear. Os preguntaréis por qué Seer no usa un sable de luz o la fuerza para empujar a la enemiga. Espero que esto se cuente en el cómic de Dark Temple, donde ella aún era padawán del maestro Hino Córdoba. Tranquilos, haré un vídeo haciendo un resumen de los cinco números. Después de escapar de Braca, Seer le pedirá a Kal que le ayude con su causa. Aún así no sabemos exactamente cuál es la misión que Seer tiene para Kal, pero al ver que iremos a muchos templos antiguos, creo que intentará acabar con el objetivo de su antiguo maestro Córdoba, al que le interesaban los artefactos y culturas antiguas. Tengo la teoría de que intentarán encontrar el mundo entre mundos de Rebels. Mucho del arte del videojuego me recuerda a ese lugar. Además, puede que el emperador empezara a interesarse en Nozhal después de que Seer y Kal lo guiaran sin querer. Pero creo que otra vez estoy con mis teorías locas. En este holograma se puede ver al maestro Córdoba y en la pared una figura con una escritura antigua. La figura es idéntica a la que se puede ver en el planeta Onzon en el cómic de Star Temple y a las figuras que se ven en la portada del arte del videojuego, donde se ve a Kal entrando a un templo. Y por último, parece que pelearemos con varias criaturas en casi todos los planetas. Eso ha sido todo lo que he podido notar. Si has encontrado algo interesante, no olvides dejarlo en los comentarios. Si te ha gustado dale like, suscríbete si eres nuevo, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web para noticias de Star Wars y consideren apoyarme en Patreon para hacer videos de Star Wars todos los días. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!